¿Te gustan los juegos de Paradox pero no tenés a nadie con quien jugarlos online? No pasa nada, porque para eso está Paradox Empire, la comunidad hispanohablante más grande de juegos de Paradox. Vamos, te estamos esperando, hay un link en la descripción. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio, jugando Victoria 2 con El Póntico. Muy bien chicos, verán, estoy jugando con el mod Crimean Mod, así es como se llama, el mod de Crimea. Y verán, decidí jugar con este mod, primero que todo porque es el único mod que tiene este país para liberarlo. Y segundo, porque, verán, yo estaba pensando en hacer una serie jugando con Magna Grecia. Entonces, se me ocurrió que la mejor manera de hacer esto es empezar, en vez de con la Grecia normal, con uno de los estados griegos, pero que están en la propia Asia Menor. E intentar recuperar todos los territorios griegos, que tienen gente griega y gente armenia viviendo por acá. Me parece que sería lo mejor, la verdad. Es más, como pueden ver, el Póntico empieza con la cultura griega y la cultura armenia aceptadas, así que sería lo mejor que podemos hacer. Primero que todo, eso sí, tenemos una unión para, una decisión para unirnos con Grecia. No vamos a hacer eso, por lo menos no todavía. Tal vez ya en el futuro. Vamos a poner acá, cultura, vamos a poner burócratas, digo, en el, por el momento vamos a crear unos cuantos barquitos. No muchos, solamente unos cuantos para poder invadir algo. Vamos a subir obviamente la educación, la administración, el gasto militar y vamos a empezar mejorando. Ah, ya no, no podemos mejorar, ok, en el modo de Crimea nada más necesitas cuatro puntos diplomáticos para mejorar relaciones, entendido. Ok, ok, vamos a empezar tomando el pensamiento Malthusiano. Y bueno chicos, vamos a ver qué es lo que nos dispara el futuro con este, con este modo. Ok chicos, hice un consufili contra Visenia, así que vamos a mandar un puerto africano. No tengo que ver qué es lo que hace eso, pero bueno. Y también tengo una alianza con los turcos, así que, bueno, vamos a hacer que los turcos vayan y, ya saben, vayan a la guerra por mí. Sí, lo típico, realmente no hay mucho que pueda conseguir, tal vez luego de conseguir unas cuantas cosas vaya a Asia, pero por el momento lo que más puedo conseguir es esto de acá. Ay Dios, tienen bastantes tropas, ay Dios, espero que no se escuche el ruido afuera del camión. Ay, no sé qué está pasando ahí, creo que se movió un poco el modo. Bueno, da igual, wow, me sorprende la cantidad de tropas que tienen los turcos. Igual no me molesta, teniendo en cuenta que, si no mal recuerdan, eventualmente vamos a tener que pelear contra los turcos, así que, bueno. De una forma u otra, que los turcos estén teniendo problemas, me ayuda. Es más, tampoco me voy a quejar si están teniendo muchos problemas, eh. Eh, tiene que ser como una mitad de problemas, ¿no? Suficientes problemas como para que los vuelvan más débiles, pero no suficientes como para que no puedan conseguir lo que yo quiero. Me sorprende que igual es muy raro esto, porque son 50% de warscore para conseguir lo que yo quiero, o sea, es un poco una locura. Pero bueno, acá los turcos, mira, están consiguiendo todas mis cositas. Y lo peor de todo es que creo que nada más voy a poder conseguir esto. Pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? Es mejor que nada. Especialmente cuando, literalmente, no tengo casi nada de población, pero bueno. Por cierto, no sé si les conté, pero el mod, el Crimean Mod, venía de un nuevo tipo de trabajadores, que son los hombres de la tribu. Que son básicamente como una forma de balancear un poco a África. Porque a veces es un poco una locura lo rico que te puedes volver simplemente conquistando a África. Eh, ¿en serio ya me darías lo que es mío? ¿No? ¿Dónde están las tropas turcas? Ah, están eliminando una revuelta de por acá. Ok, entiendo, entiendo. No pasa nada. Simplemente, ah, ¿no se van a centrar en liberar eso? Ok, no pasa nada. Si se les independice Egipto, mejor para mí, la verdad. Lo que más me interesa realmente es que consigan lo mío. Si pierden algo, consiguiendome algo a mí, por mí mejor, la verdad. No, no vendría nada mal que se les independice Egipto para que yo pueda conquistar algo de ahí. El Tratado de Oregon acaba de ocurrir. Vamos chicos, un poco más rápido. Un poquito. Nada más quiero mis territorios. Ok, Aviseña. Aviseña me dio, ¿en serio? Bueno, vale la pena. No es mucho, pero es mejor que nada, ¿no? Un puertito ahí. ¿Cuánto va a durar la paz? Eh, no dura mucho, pero... Está bien, tengo un puerto acá en África. Tengo... Ay, por cierto, ¿cómo funcionan los Travesmen? No estoy seguro qué es lo que producen, pero bueno. Está bien, no pasa nada. Interesante, la verdad. Muy, muy interesante. Creo que voy a poner... ¿Intelectuales ahí? No, voy a poner intelectuales acá en África. Así que, bueno. Cuando se me ocurre qué hacer, vuelvo chicos. Ok chicos, hice un Causus Billy contra estos tipos de acá. Así que vamos a declarar guerra. Este va a ser protectorado. Y llamamos a los turcos, que supuestamente deberían venir. Ah, que muy bien. Ahora, no sé dónde están los turcos. O tienen una alianza con los... Ah, qué asco que tienen una alianza con los británicos. Pero bueno, lo importante es que van a ir y van a... ¿Dónde están mandando las tropas? Porque se están mandando por ahí. A menos de que puedan pasar por acá, pero no creo. No, no, sinceramente... Ah, ¿podrá ser que puedan pasar? Sí, pueden efectivamente pasar por ahí. Ah, hay un straight ahí, entendido. Es medio raro. Deberían indicarlo mejor, la verdad. Que se puede pasar por ciertos lugares. Pero sí, esta es excelente, la verdad. Es simplemente cuestión de ir, tomar... Bueno, tomar, como si yo fuera a hacer algo, ¿no? Es que ellos tomen cosas para mí. Y pum, excelente. Y acá, como pueden ver, tengo dos... Tengo dos estados más. Bueno, ni siquiera son estados, pero... Oh, ¿en serio? Tienen 4% de intelectuales, excelente. Nada más tengo que subir los intelectuales acá. Y la verdad es que la cosa va a ir mucho mejor. Por cierto, ¿cuánta población hay en Eritrea? No hay mucha en ninguna de estas lóbulas, la verdad. La mayor cantidad de población la tenemos acá, Dios santo. Sí, ¿no? La verdad es que... Excelente por mí, supongo. Podríamos hacer algo... Algo más. A ver, no creo que me quieran ayudar contra Percy, así que... Por el momento, tal vez, solamente es esperar, no estoy seguro, la verdad. Verán, chicos. Los egipcios se independizaron... Bueno, no totalmente los egipcios. Parte de los egipcios se independizaron de... Bueno, el Imperio de Toman, así que... Vamos a tomar... Alexandría... Bueno, también tomar estos territorios acá no vendrían mal, no. Por el momento tomemos a Alexandría... Y... A ver, podría llamar a los turcos, pero prefiero no llamarlos, y ya está. Simplemente quiero que me den acceso militar, me lo deberían dar. Eh, ¿cuántas tropas tienen? Sí, no, no tienen muchas tropas. Es cuestión de mandar a mi ejército por acá, y ya está. Y ahora que lo pienso, ya que está, también voy a crear acá una tropa más arábica. Y, sí, mandemos estas tropas acá y conquistemos estas cosas de Egipto. A ver, se va a ver feo, pero va a funcionar técnicamente. Bueno, a ver, funcionar es una palabra muy fuerte. Sí, ponele. ¿Qué pasó que estoy perdiendo? ¿Bloqueos? ¿Pero qué me están bloqueando? Oh, ok, ya puedo ver. ¿En serio? Ay, Dios santo. Que locura, eh. ¿Lo... Sanciber? ¿Sansiber se independizó? ¿En serio? Ah, Sanciber se independizó de Omar. Oman, digo. Interesante. Uh, podría ser... Podría tomar una de esas provincias de ahí. ¿Podría pedir la ayuda? Es que puedo pedir la ayuda de los turcos, pero... Ah, sí, ya que está, voy a pedir la ayuda. Es que es lo peor que puede pasar. Los turcos se metieron y... Esperamos que lo hagan rápido. Sí, ahí, muy bien. Excelente. Vamos a meter esto acá y... Sí, me deberían dar lo que quiero. Además ya me deberían dar todo lo que quiero, realmente. Eh... Ahí, ya, me lo van a dar, por favor. Ah, acá me lo dieron. Excelente. Tengo acá, como pueden ver... Una pequeña parte de Alexandria. Está muy curseado esto, ya lo sé, chicos. Tengo una buena cantidad de población, eso sí. Uy, pregunta. ¿Podría atacar a...? No, no puedo atacar a África. Todavía no, por lo menos. ¿Podría atacar a Zanzibar por un puerto? Eso sí. Ah, me lo tendría que pensar, la verdad. Ok, chicos. Hice un Causus Belli para conquistar un puerto de acá de Zanzibar. Así que, bueno. Vamos a los turcos que... Por algún motivo todavía siguen viniendo de estas guerras. No sé qué es lo que se espera. O sea, no soy un buen aliado para nada. O sea, cuando me pidieron ayuda para el tema de la guerra de Crimea, les eliminé la alianza. Pero bueno, por mí, bien. Vamos a seguir tomando este tipo de tecnologías, por cierto. Uh, ya puedo empezar a tomar... No, porque necesito estar en paz. Ok, todavía no. Pero cuando ya estemos en paz, ya puedo empezar a poner los puntos de fo... Oh, Dios. Ay, ay, ay. Miren eso, chicos. Mira la cantidad de rebeldes que están teniendo los turcos. Por mí, bien, la verdad. Sí, no. Lo que pasa ahora es que me molesta porque... Me supone que me estabas ayudando. Uy. No se les puede pedir nada, los turcos. Voy a hacer un corte y voy a volver para cuando los turcos por fin se pongan las pilas y vayan a conquistar Zanzibar. Ok, chicos. Buenas noticias. Primero que todo, ganamos el puerto en Zanzibar. No es tan amado. No es tan amado eso. Pero lo más divertido de todo, como pueden ver, es... Grandes partes de... Bueno, como poder... Grandes partes de lo que son Grecia se han independizado del Imperio Otomano. Todo gracias a la completa incompetencia de... Bueno, el Imperio Otomano. O, por cierto, esto no es bueno para nada. Voy a enviar estas tropas acá. Pero sí, gracias a la completa incompetencia del Imperio Otomano, grandes partes se han independizado de Grecia. Así que, si se me dieran las ganas de, ya saben, hacer una unificación con Grecia, la cual podría hacerse fácilmente. ¿Qué es lo que necesito? Ah, no tengo que estar en la esfera de los turcos, eso sí. Bueno, lo que voy a hacer por el momento es... Voy a apretar esto, lo cual me va a dar cores. Y como pueden ver, esperen que les quiero mostrar. Pum, tengo un core acá en Sinop. Qué raro que no me esté dejando correctamente, es un core mío. ¿No? Sí, es un core mío. Ah, y también un core acá en estos territorios de acá. Oh, esperen. Dejé de tener una alianza con... Oh, sí, ya no tengo una alianza con los turcos. Interesante, la verdad. Como que... Ah, supongo que el modeste evita que tengas alianzas con... Con naciones que... Bueno. Tenés cores. Eh... ¿Ustedes lo hicieron bien? ¿Dónde están? ¿Están mandando a estas tropas ahí? Muy bien, bien, bien. Excelente. Y podría apretar este botón que básicamente... Hace que empiece a recolonizar los territorios. Pero lo que sí no sé es que... Si vale la pena más que todo esperar a conquistar estos territorios. O si lo que debería hacer es... En vez de colonizar estos territorios... Simplemente apretarlo ahora. No estoy seguro que lo debería hacer. Ok, chicos. Les voy a decir la verdad. No tengo idea de cómo, pero nos convertimos en una gran potencia. Así que... Excelente. Y bueno, les voy a decir la verdad. Vamos a ir dejando el episodio por acá. No estoy seguro de qué hacer con esto. Porque necesitaría la guerra contra Rusia y contra el Imperio Otomano. Y esto va a estar medio complicado. Así que... Vamos a ver, chicos. Espero que les haya gustado el video. Y bueno, sin nada más que decir. Nos vemos en el próximo video. Adiós.